bueno vamos a instalar screencast key y para qué nos sirve eso bueno para grabar cuando estemos grabando nuestros vídeos y queramos que decir alguna funcionalidad o a enseñar alguna funcionalidad que que necesite explicar con teclas y a la vez hablando aquí nos vamos a edit preference y en instalar el site o el archivo comprimido este que está aquí es clínica comprimido lo abrimos ok screencast screencast que aquí le damos un ganchito y ahí está se podemos probar quizás a ver aquí ya lo tenemos tenemos que guardar guardar las preferencias salimos y aquí está screencast bueno ven como que no aparece nada pero ahorita le damos no lo hemos activado todavía en la interfaz así que lo activamos y como ven está un poco chico y chico así que aquí le vamos a cambiar el tamaño a 40 luego le damos color amarillo puede estar bien a ver chico 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 vamos a tener que subir un poco chico para que cuando yo haga shift aft me aparezca aquí porque yo lo tenía un poco bajo y puede ser ahí alineado cosa que cuando yo edite no me estorbe por ejemplo quizás un poco más más de las 70 Y aquí Mucho mejor Mucho mejor Entonces ahí está Perfecto, creo que está un poco alto Aquí le vamos a dar a 160 Y un poco el tamaño se lo vamos a poner a 30 Gracias